Me da gusto que esté aquí en el estudio, Rodrigo Domenzainel, es director y fundador de Amar Hidroponia. Es una historia realmente interesante. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Ya habíamos hablado en otras ocasiones y ha habido mucha evolución y además me sorprenden los números que tienes con respecto a la producción hidropónica que tienes en nuestro país. Sí, muchas gracias. ¿Qué destacarías? ¿Qué es Amar Hidroponia? Mira, Amar Hidroponia nace hace 17 años desarrollando proyectos productivos en comunidades rurales como una fundación y de ahí damos el salto a una empresa comercial donde trabajamos con Alcázar y compañía y desarrollamos el proyecto de la franquicia de Amar Hidroponia donde mediante una inversión de 3 millones de pesos construimos una casa sombra en Leona Vicario, en Puerto Morelos, Quintana Roo, a 40 minutos de Cancún, donde esta casa sombra produce 60 toneladas de chile habanero para comercializarlas en el extranjero. Actualmente ya tenemos 150 franquicias, hectáreas vendidas con 70 franquiciatarios, donde ha sido un trabajo muy arduo porque Quintana Roo se encontraba hasta el año pasado en el último lugar de producción agrícola. Entonces es un reto para nosotros, al mismo tiempo estamos desarrollando un proyecto en Oshkuzcab, en Yucatán, donde asimismo estamos ya con un terreno de 800 hectáreas, pero tenemos 3 hectáreas actualmente en producción. En producción. O sea, actualmente las que están en Quintana Roo son 150 hectáreas. 150 hectáreas. Que son de 70 franquiciatarios. Así es, algunas se encuentran en proceso de construcción, otras ya terminando la construcción, otras en papeles y otras ya en producción y comercialización. Qué interesante. Ahora, ¿qué producen y cuánto producen ahí? Bueno, durante el ciclo que estamos iniciando vamos a producir 3 mil toneladas con las primeras 50 hectáreas. De chile habanero. De chile habanero. Nuestra meta es producir 6 mil toneladas durante los próximos 18 meses para poder comercializar en el extranjero. Actualmente tenemos contratos con distintas compañías donde la meta es poderlo comercializar arriba de los 100 pesos. ¿Y para qué se utiliza el chile habanero? Digo, para los mercados es obvio, pero ahora me contabas que tu principal mercado es el de los Estados Unidos. Exacto. ¿En qué lo utilizan? Mira, en Estados Unidos se ha utilizado para, sobre todo en Japón lo han utilizado, deshidratado, molido, se mezcla con el plástico de los cables y con eso forran los cables de fibra óptica que van por el subsuelo. También se ha utilizado, mezclado con pintura para pintar los cascos de los barcos y de esa forma que no se peguen los animales marinos. Pero realmente el principio... Se enchilan, ¿no? Sí, se enchilan las ratas, ratas enchiladas. Exacto. Pero realmente la principal función es alimentación. Realmente el americano típico ya come picante. Si te das cuenta, en cualquier cadena americana te encuentras con que en todos los lugares hay por lo menos salsas o jalapeños o algún producto, algún aderezo que ya tiene picante. Entonces, el chile habanero es una forma muy buena de poderlo utilizar porque los grados que tiene de capsaicina son muy altos. Es decir, tiene de 500 mil a un millón de unidades Scoville de capsaicina. Eso permite que con una inversión muy poca, de poco gramaje que compres, logras enchilar bastante un guisado o una salsa. Oye, y te preguntaba ahorita antes de entrar al aire si no te daba miedo la renovación del telecam porque podría no darse, es decir, no renovarse. Pues mira, realmente estamos muy tranquilos. Nosotros contamos con una empresa americana, contamos con una empresa mexicana, con todos los permisos de Zagarpa, FDA, Senasica y contamos con un certificado Primus GFS que permite poder introducir nuestros alimentos en Estados Unidos. Y por el tema de la renegociación del tratado, realmente no tenemos problema porque el 75% de los alimentos que se consumen en Estados Unidos vienen de México. Toda esta verdura fresca, nos encontramos con que para ellos es imposible poderlo producir porque ellos principalmente el costo de la mano de obra, el clima, el tipo de instalaciones que tienen que usar, no son competitivos al nivel de producir. Ahora, ¿se puede producir sin hidroponía? Se puede producir sin hidroponía, cielo abierto el chile habanero con una inversión mucho menor, pero el problema es la vida de Anakel. La vida de Anakel no es suficiente y no permite que pueda llegar hasta Estados Unidos o Europa o Asia. Entonces, yo sobre todo lo que veo es la oportunidad de negocio de los mercados primarios. El sector primario, pesca, ganadería, ganado, minería, todos estos mercados en la actualidad están generando mayor riqueza porque se actualizan a la inflación. Tú por más que quieras comprar barato y regatear el precio del aguacate, pues vale 80 pesos y es el precio más alto en los últimos 18 años. Ahorita el chile habanero está en 108 pesos en el mercado en Chetumal, en la central de Abastos. Realmente el mercado se actualiza, no hay forma que puedas detener. Lo mismo la minería, Germán Larrea, Grupo México, cuánto dinero han ganado en los últimos cinco años y cuántos escalones han ganado. Gracias a que la minería es una materia prima que sacas el producto y lo comercializas al tipo de cambio mundial. Lo mismo su carne con las arracheras y con la carne que está transformando a nivel mundial. Lo mismo pasa con la agricultura y es lo que hacemos en Amar Hidroponia. Nos interesa sobre todo cambiar el rumbo del país porque esto que estamos haciendo, estamos modificando por completo la agricultura. Porque nosotros mediante este modelo de franquicia le pagamos el 80% al productor y solamente nos quedamos con el 20%. Y esto hace que el dinero camine, funcione y se recicle. Oye, ¿y la metodología de Hidroponia es replicable supongo a otros productos y a otras geografías, climas? Por supuesto, ahorita la primera etapa que tenemos es el chile habanero. Vamos a llegar a 200 hectáreas para final de este año en donde lo que nos interesa principalmente es consolidar los mercados. Pero nuestro plan es llegar a mil hectáreas en los próximos cinco años, donde incluso estamos ahorita trabajando con Endeavor. Finalizamos un proceso nacional donde somos candidatos para ir al panel internacional y poder ser un emprendedor Endeavor. Y de esa forma recibir mentorías de distintos agentes importantes y poder llevar a otra escala nuestro negocio, ya sea cotizar en bolsa o captar deuda o un crédito o simplemente crecer las franquicias.